Buenas Geray, vamos a ver el montaje del Mercedes GLC 63 en color blanco, ya ha sacado todas las piezas de la caja, aquí vemos el asiento con su funda de polipiel, las ruedas de goma con la pastilla de freno AMG, y las ruedas super blandas y el cinturón de seguridad de varios anclajes, aquí lo podemos ver, de 5 anclajes para los bebés más pequeños, y aquí vemos el coche de 12 voltios con dos motores, bueno hay que poner una arandela, vamos a colocar en la rueda delantera, primero va la arandela, va también esta pieza blanca, ¿verdad? Sí, pero eso va en la rueda, en otros cochecillos, en otros modelos hay que ponerla, hemos cerrado la puerta para que se vea un poco mejor, que haya mucho contraste de luz, ya ha puesto la rueda, ¿verdad? una vez que pone la rueda se pone arandela por fuera y el pasador y lo dobla el pasador para que no se salga la rueda, aquí lo vamos a hacer, se duela un poco, de tal manera que ya la rueda no sale hacia afuera y el pasador no se cae. Igual ahora con las ruedas traseras, hay que centrar el eje para que sobresalga un poquito del eje por ambos lados, por ahí sale un centímetro y por aquí parece que sale un poco más. Eso es lo que he comentado antes, centrar el eje a fuerza de golpe, ¿no lloráis? Sí, con la mano, por mucho que la empuje, ya vemos que por aquí ha sobresalido un poco más el eje, lo suficiente para colocar la arandela y el pasador. Y ahora pondremos los tapacubos, ¿verdad? Sí. Los tapacubos van con clic y tienen varias pestañillas y son todas del mismo tamaño, ¿verdad lloráis? Sí, todas, igual. Por lo cual es muy fácil de poner. Aquí vemos el frontal del coche, aunque esté abajo. El motor de dirección, que nos manda a distancia, moveremos ese motor. Ese motor moverá este hierro y así se moverá la dirección. Y por aquí vemos la parte de atrás del coche. Vamos a darle la vuelta. ¿Qué pasa Álvaro? Ya estamos, está bien. Poco es. Aquí vemos la batería del coche. Cuando el coche no llega a casa, normalmente este cable, el borne de la batería está desconectado. Lo conectamos y ya estaría listo para funcionar. Este coche trae una batería de 12 voltios y 7 amperios y se puede sustituir por una de 12 voltios y 9 amperios, que ocupa exactamente el mismo tamaño. Habría hueco suficiente para poner una de un poco más de capacidad. Vamos a colocar la puerta, ¿verdad? La puerta que va aquí, con un tornillo 2. Dos tornillos. Y la otra puerta igual. Aquí van a ir dos tornillos. Aquí ya podemos ver un poco el salpicadero. El coche va con botón de arranque. Es el botón de arranque. Aquí la pantalla para... La pantalla no. La pantalla no. Para reproducir la música. El panel de control, mejor dicho. Velocidad lenta, velocidad rápida. Y este deben ser las luces. Luces delanteras y traseras. Vamos a conectar el volante. El volante. Hay que conectar esa ficha, ese cable. Una vez que conectamos ese cable, ya el volante... Tiene sonido. Vamos a pararlo. Después podemos seguir hablando. El volante... Por aquí vemos... Ahí justo donde acaba de enseñar a Gerai. Que hay un agujero. Por ahí hay que pasar un tornillo. Y al pasar ese tornillo, el volante se quedará fijado. Por ahí se pone el tornillo. Y por este lado, la tuerca. Y se aprieta un poquitín. El parabrisas va con clic. Aquí vemos el logo de Mercedes. Este coche es licencia oficial Mercedes. Aparecen los logos de Mercedes y de AMG por varios sitios. Vamos a ver como podemos ver aquí. ¿Se resiste? El cristal. No es cristal. Es de plástico, ¿vale? Colocamos el retrovisor. Que el retrovisor es haciendo clic. Vamos a ver como se coloca. Ya está. Si os ha escuchado clic. Y ambos retrovisores se colocan igual. Y ya está. Casi montadísimo. El tiempo récord, Gerai. Está hecho. Está hecho un crash. Está con nuestra pegatina. Anda. Viene con pegatina. Esto es para simular el cristal trasero, ¿verdad? Sí. Y el asiento. El superasiento. Con su anclaje, como explicaba antes. Cada vez hay cada vez más cachecitos que traen este cinturón. Los nuevos, sobre todo. Por aquí. Por aquí vemos la toma de carga. Por ahí va a ser por lo que se carga el coche. Lleva tornillo en el sillón. Sí. Ahí lleva un par de tornillos. Este es el cargador. Como vemos, un cargador de 12 voltios y 1000 miliamperios. Y como la batería que trae es de 7 amperios, pues hay que cargar durante unas 7 horas. 7 horas es el tiempo de carga completo para este coche. Ahí vemos el mando a distancia. Las instrucciones. El remontaje. Y vemos también el cable. Este cable sirve para conectarlo aquí. Y a la otra punta podemos conectar un móvil con salida mini jack o un mp3 y podremos reproducir música. Se ha puesto las pilas al mando a distancia. Con el coche arrancado, para si no estás tomando con este coche, tenemos que darle el botón central pulsado. ¿Hasta qué? Hasta que se quiera desfija la luz. Vale. Lo contrario. Normalmente hasta que parpadees. Una vez que se quiera desfija, el coche... No, no funciona. No hombre. Algo me ha hecho mal. Se le ha apagado el coche. No, no apagado. No, no. Estamos mirando un poco las instrucciones que en cada coche es distinto. Aquí nos dice que pongamos las pilas y con el coche apagado mantenemos el coche. Coloca el botón pulsado durante 3 o 4 segundos hasta que parpadee. Y después procedamos a encender el coche. ¿Vale? Con el coche apagado pulsar el botón CODS durante varios segundos y ahora coge y lo arranca. Y ya funciona. Vale. Le dice que es con el coche arrancado. Vamos a salir de dudas. Utilamos las pilas. No se conoce con el coche abanchado. Y lo probamos de nuevo. A lo mejor permite sincronizarlo de las dos maneras. La verdad es que cada coche se queda la luz fija y también funciona. Pues bueno. Dos maneras de sincronizarlo. Ah, probarlo en la calle. Por favor. Vamos a salir en la calle a darnos una vueltecilla con el coche. Como no me ha dado tiempo a fijar. Aquí tiene música que podemos pasar hacia delante, hacia detrás. Y podemos poner un reproductor USB y escuchar la música. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal corre el cochecito en la calle. Este y muchos otros coches en dalsess.com. Ahora vamos en tercera velocidad, ¿verdad Geray? Sí. Vemos que corre rápido, que curva rápido y se mueve bastante rápido. Vente por aquí, porfa. Bueno, con esto ya hemos probado un poquitín por encima del coche y nos despedimos. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!